Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Mipi, estamos en otro capítulo más de Alan Wake y vamos a continuar su historia hasta donde nos quedamos, ¿vale? Que ya salimos de la clínica, llegamos a la granja y pasamos al concierto infernal Ahora estamos en el granero y vamos a ver qué El barco vikingo resultaba impresionante, parecía un ariete Lo mal es que ahora puede entrar medio mundo Dice La gira de estos cabrones Ay, hijo de su... L.U.Bienvenido amiga, roba pájaro a mi árbol L.U.B. Dice Buenas L.101, ¿cómo te va? L.U.B.I.S.P.E.D. L.U.G.U.D. Dice Como esta Black de que va el juego Pues tengo que matar un montón de idiotas que se me atraviesen De eso va el juego Ah, no me había entendido eso Acompáñen al señor Jones en su exploración de los infinitos paisajes soníricos Hasta que lo detiene bruscamente en una situación de lo más abundante Senpai Eyuwu Dice Consiste en matar a Cristóbal cada vez que decía una pendejada fin de la conclusión ¿Es usted nuevo? ¿Es el tipo que nos está soñando? Bueno, no solo a nosotros Eyuwu Dice XD No, espere, soy yo el que está soñando Estoy dormido, este, ¿este no es mi sueño? Ah, sí, claro No se engañe amigo, es usted otro sueño Yo soy un sueño Eyuwu Dice Terminaba pulverizado Estoy convencido de que estoy soñando Tal vez usted sea un sueño muy confuso ¿Qué parezco? ¿Lo quiero? Yo solo sigo a los tipos listos Y ellos dicen que el tipo que sueña es Ese de ahí No sé qué significa eso Significa que tenemos que hacerlo feliz Sin errores Debemos asegurarnos de que esté vestido cuando aparezca en público Nada de monstruos que lo persigan O que lo hagan correr como un loco Sin que consiga moverse del lugar Nada de eso Pero, ¿qué pasaría si despierta sudando? Sí Exacto Así que tenemos que esperar hasta que quiera hacer otra cosa Todo tranquilo y agradable Eh, aquí Aquí está pasando algo ¿Sí? ¿De qué habla? ¿Qué? ¿No oye eso? Ay, qué dios nos amare ¿Es un despertador? Ay, es cosa suya No, por favor Tengo mujeres, amigos La tontería ¿Ves? Dale, decos Ah, hijo de puta Te alcancé a ver Puto idiota Puto idiota Creo que podemos pasar por aquí Ah, ¿tú crees? ¿Qué coño está Barry? Ah, vale Son puestos caídos Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah 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 Madre Me llegan como 200 cabrones ahí Por acá No estás ahí ¿Cómo coño llegaste ahí? Es más importante Wow Estos rucos tienen una producción grande ¿Sabes qué, Al? Salimos de esta con vida Quiero ser su representante ¿Eh? Vender todo esto en internet Tal vez un reality show O sacar un nuevo sencillo Suerte con eso, amigo Ey, tú no sé cómo salir de aquí, ¿ok? Quisiera echarle un ojo a esta mierda Cuidado, ¿de qué? Cuidado, Al! Mierda Venga Estoy bien, debes tener cuidado, ¿ok? ¿Eh? ¿Me voy a prender con un rayo o qué más? Digo, ¿quién pone un puto conector hasta en casa de la verga, o? Muy ocupados últimamente, ya casi es la fiesta del venado, ¿no? Seguro que eso los tiene ocupados. Sí, bastante ocupados. Ah, en realidad, Pat, hemos estado atareados con otras cosas. Claro, cosas sobre una investigación en curso. Así que no podemos contar nada, Thornton. No iba a decir nada, solo quería decir... ¿Entiendes? No tenemos nada entre manos. Dirían que andan más atareados que el año pasado. A mí me ha parecido que todo estaba muy tranquilo, pero la gente suele alocarse por estas fechas. Ah, sí, mucho, Pat, es muy salvaje. Este año ha habido todo tipo de problemas. Vandalismo, peleas, alteraciones del orden público, mucha gente desaparecida. Sí, 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 es en, al parecer, Pat. Lo de siempre, un poco más, tal vez. Y, esposa mía, o la fiesta del venado es más alocada cada año. La gente parece beber más, o empiezan antes y cada vez más jóvenes. Ah, no eres el único que lo piensa, Pat, pero... En absoluto, Pat. ¡Eh, Thornton, estoy hablando yo! Pat. Caramba, perdí el hilo del asunto. No, eso lo pasaría. Ah, sí, cada año hay más descontrol, Pat, pero los que dan más problemas son los adultos, gente que debería tener la cabeza en su sitio. Este año los chicos están tranquilos. Bueno, me alegra oír eso, algo es algo, chicos. Muchas gracias por pasar por aquí. Los dejo, vuelvan a la patrulla. Claro, Pat. Sí, claro que sí, Pat. Ah, madre, cuántos niveles tiene esta madre, vos. Como 200 niveles, bro. Podía ver la que debía ser la casa de los Anderson al otro lado del campo. No estaba lejos. No me preocupaba fierne de las incoherencias de dos desechos quemados del geriátrico. Tenían lo que necesitaba. Como siempre, no se puede abrir ahí. Ay, mierda, se va a poner muy feo esto. Monstruo máquina. Joder, ya valió, verga. Ya valió, madre. Uy, lo dicho. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Ay, mierda! 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 Es que se veía venir la pinche maquinota eso. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Ay, mierda! No, no soy yo, cabrón. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ah, tú crees! ¡Ay, mierda! 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 ¡No hay luz! Pero es mejor revisar la caja de fusibles. Ajá, y la caja de fusibles está en... y abajo. ¡Vame, Hasgard! ¡Durururu! ¿Quién pone el pinche fusible hasta arriba? Parece que aquí siguen viviendo. Parece que aquí siguen viviendo. Cree que los Anderson estaban en el manicomio. Sí, creo que en la clínica nos vigilan demasiado. Parece que se escapan a menudo para emborracharse. ¿Qué pasa? ¡Al enciende las luces ya! ¿Qué onda? Los chicos suenan de miedo. Una vez más, los gritos de Alice resonaron en la quietud de la noche. Me vi corriendo hacia la cabaña con la linterna en mano. Seguía a mi yo del pasado. Era como un observador extracorpóreo. Un viajero en el tiempo en un sueño de embriaguez y locura. Era el comienzo. La noche en que Alice había desaparecido. El misterio de los acontecimientos de la semana perdida estaba a punto de rebelarse. El arquitecto el que hizo la casa. No, de... Arquitecto... No, mami. ¿Hasta dónde estaba el... Pinche fusible, vos? ¿Oyes eso, Al? ¿Es música? Por supuesto. Tenemos que averiguar de dónde viene. Ese es el mensaje del que hablaban los Anderson. Y la razón que nos ha traído hasta aquí. ¿La señora de las luces? ¡Oh! ¡Tiene que ser ella! ¿Qué es la tantea? ¡La logra de la tantea del reto! Bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol. ¡Correcto! ¡Tiene que ser! No, no. Okey, tenemos que encontrar a Cynthia Weaver. Pasaremos la noche aquí y volveremos al pueblo en cuanto se haga de día. ¡Ey, Al! La noche todavía es joven. Será mejor que descansemos. Y por descanso quiero decir alcohol. ¡Uy, vente, Barry! Esto... Sí, ya que... Oye, Al. Siento lo de Alia. ¿En serio? Bueno, sé que no me la he ganado, pero vamos a encontrarla, ¿de acuerdo? Me da igual que seas un loco, cabrón. Nunca te voy a dejar. Pase lo que pase, siempre, Al. Eres mi hermano. ¡Ay, mierda! Ah, me asustó el güey ese de atrás. Pensé que era la burga. Escribiría diez libros al año. Y podrían ser los mejores libros al año. O sea, la peor es... Idiotez. Están viendo que nos persigue la... No sé quién más, la sombra mágica de la magia oscura. Se ponía a emborracharse, güey. Siento como si se me fuera a salir el cerebro por la nariz. Voy a conseguir la receta de estos vegestorios y seré un... ¡Un embriagador millonario! Extraño, padre. Me gustaría que estuviera aquí conmigo. Lo sea, lo sé. A ver, es... Todos a dar bien. Haremos que salga bien. La verdad. O sea, ¿cómo se van a embriagar algún...? Bueno, ¿cuál ya estaban tocado los pobres? Mira. El cuadro ese es algo, güey. Mierda, la presencia lo vi, está atrás del cuadro. ¡Demolios! Vale. El extraño poder que me había traído de vuelta aquella noche en el lago también evitaba que me fuera. No tenía más opción que ver todo de nuevo y averiguar qué había pasado. Era un sueño de locura y alcohol. Y a la vez, era más que eso. Era la verdad. Un recuerdo bloqueado que salía a la luz gracias al licor casero de los Anderson. Allí estaba yo, observando fuera de mi cuerpo. Era la noche en que Alice y yo llegamos a Bright Falls. La noche en que Alice desapareció. Tenía una oportunidad de ver qué había pasado. Recordé haberme sorprendido de ver la cabaña sin luces. Alice jamás me salió apagada. ¿Alice? ¿Alice? Kevin G.B. Dice Para mí que esas botellas tenían marihuana XD. Mi último recuerdo de aquella noche fue cuando me tiré al agua tras ella. Después, lo siguiente que recuerdo fue que desperté en el coche accidentado y encontré las primeras páginas del manuscrito. No podía encontrarla entre toda aquella oscuridad. Debí pensar que se había ahogado. ¡Alice! Jägger tenía a Alice, así que me tenía a mí. ¡Alice! ¡Alice! Fui una presa fácil. Mire la cabaña. ¿Hay alguien en la ventana? ¿Alice? Tal vez no se ha ido después de todo. Tal vez esté adentro. ¡Alice! ¡Sí! 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 La presencia oscura me había tocado. Había clavado sus uñas en mi mente y me había utilizado como si fuera su títere. Tiene que estar en alguna parte. Tal vez arriba en el estudio. ¡Alice! Sí, allí está. Ya puede pedir disculpas. ¡Alice! Se reirán de todo este asunto y podrán dejarla atrás. ¿Alice? No está aquí. Fuiste un idiota al pensarlo. No. Está muerta. Se ahogó. Es culpa tuya que tu mujer haya muerto. Culpa tuya. Ella solo quería ayudarte a escribir. ¡Qué puta, vos! ¡No la mataste! No, si aún hay esperanza. Podrón Leite es un lugar especial. Aquí tiene la capacidad de cambiar las cosas. Ella quería que escribiera. Le diré qué hacer. Puedes escribir su regreso. La historia será realidad. Y todo volverá a estar bien. Ella tenía Alice. Y el manuscrito era el rescate que yo debía pagar. ¡Mierda! Sí. Escribiré. Lo resolveré. La traeré de vuelta. ¡No! ¡No! ¡Lo escribí! Al fin lo recordaba todo. Escribí en la oscuridad durante días, casi una semana. El manuscrito casi completo de una novela titulada Departure. Jagger era mi editora y me susurraba al oído asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Creí que estaba salvando a Alice. A pesar de las telarañas que puso en mi cabeza, una parte de mí permaneció lo bastante consciente como para escribir mi propia huida y llevar la luz a la cabaña antes de que pudiera terminar. Interrumpiendo la historia de terror antes de escribir un final en el que las tinieblas lo consumían todo. Zane era débil y estaba lejos, pero yo lo había incluido en la historia y su luz había bastado para liberarme. Ahora no está aquí. Yo sí porque así estaba escrito. He traído la luz para liberarte. Debes darte prisa. Sabrá que estoy aquí. Volverá pronto. Hace mucho tiempo le robó la piel a mi Bárbara. Parece tan vieja. Me desperté confuso y aturdido, con la mente consumida por las tinieblas y el miedo. Lo único que podía hacer era huir. Bárbara. La semana en la cabaña estaba pasando factura. Perdí la conciencia a toda velocidad. Había estado muerto prácticamente. Seguro que aquello tuvo un costo terrible para Zane y lo consumió aún más en la oscuridad. Pero había logrado debilitar a la presencia oscura. Me mantuvo a salvo aquella noche. Ahí fue donde comenzó. Yo lo escribí. Es mi culpa. Eso es, James Joyce. Es culpa tuya y pagarás por ello. Este... Gustavo. Previamente en Alan Wake, bajo la influencia de la presencia oscura, escribí una historia de terror que se está haciendo realidad. Chaguer era mi editora y me susurraba al oído, asegurándose de que el argumento la hiciera más y más poderosa. Una parte de mí permaneció consciente como para escribir mi propia web. Planearemos algo absolutamente maravilloso. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí, hace que se vuelvan verdaderas. Mi madre me regaló un viejo apagador. Señor Click. Alice aguarda en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar con esto. Es culpa tuya y pagarás por ello. El señor Click. Yo lo tengo. Alguien vendrá por él cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas. Lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo. Bajo la luz. Iluminado. Otra noche. Empieza el desmadre. Otra vez. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Es como si hubiera comido mierda. El agente del primer día. El agente del FBI se las había llevado. El agente del FBI se las había llevado en la hacia. El granito de la luz de la luz. Como si hubiera llevado a salir su cumple. Si lo que quieras, Al, vamos a estar aquí. No nos sacate. Tenía que leer algo primero, algo así. Y le diré, ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro reino Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas las de conspiración para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta. ¿Me oye? ¿Red Easton Ellis? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, algo así. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Ahí está, ya se la llevó. Wake, ¿qué pasa? Señora, ¿qué es esta estúpida? Es un truco, es un viejo truco. Ok, ya tuve suficiente de esta mierda. Wake, voy a confiar en esto. ¿Es un chiste? Agente Nightingale, su opinión me importaría mucho si estuviera sobrio. Y tal vez me convencería que está aquí por un asunto oficial. ¡Guau! Camina a tu celda, Stephen King. Si quieres salir, será sobre mi cadáver. Bueno. Un momento. Esto yo ya lo... ¡Oh, por Dios! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de pelear contra esto. En mi oficina, sus cosas están ahí. Sígame. ¡Oh, mierda! Si no somos como patos de feria. Tranquilo. Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era incoherente, extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba real. Incomprensiblemente real. Sacó la maleta cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la maleta. La cabeza le daba vueltas, pero no por la bebida. Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos. Pero al menos aún podía sujetar con firmeza la pistola. Estaba dispuesto a abrir fuego, a que eso ocurriera por encima de su cadáver. Y sin embargo dudó. Ya había visto este momento antes. Lo había leído en una página. Estaba paralizado por el déjà vu, por el horror de ser un personaje de una historia que alguien había escrito. Entonces la presencia se abalanzó sobre él por la espalda y lo arrastró hacia la noche. Dios. Estivaré la electricidad de emergencia. Un ponte. Un ponte. ¿Me das mis cosas o no me lo? ¿Me das mis cosas o no me lo? Por eso tiene bastante loco. ¿Volvamos con su amigo? Necesito que se quede aquí. ¿Qué? No. Vamos por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno. Ok. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Quiero que los llame y les dé un mensaje de mi parte. Night Springs. Ok. Ellos sabrán qué hacer. ¿Night Springs? ¿Como la serie de televisión? Entendido. Oh, aquí está el tipo de la radio. Main. ¿Quién es Frank Baker? ¿Algún familiar? Mi padre. ¡Ey! ¿Esta es una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí. La electricidad funciona. Hay que alertar a esta gente en caso de que no volvamos. Ah, ustedes volverán por mí, ¿no? Cuando tengamos listo el helicóptero. Gracias, Wheeler. Le debo una. Ok. Vamos, Wake. Por atrás. Mi resaca me está pidiendo pizza. ¿Crees que podamos ordenar una al? Y salimos justo por donde se llevaron al tipo, ¿no? ¡Ah, carajo! Lo que acabó con Nightingale destrozó los controles del portón. Desde aquí no podemos llegar a los controles de la puerta. Hay que llegar al otro lado, pasando por la azotea. Iré yo. Abriré cuando puedas cruzar la puerta. Algo así, quédese aquí en la luz para cubrirme, ¿ok? Tenía que llegar al tejado para pasar al otro lado del portón. Ay, ¿cómo llegó allá? Ay, ¿cómo llegó allá? Mira, ahí está el... Yo creo que ese va a ser otra vez, el próximo enemigo. El venado, ese asqueroso que está ahí. Es que se ve venir, por ejemplo, lo están presentando ahí allá. Eh, eh, cuervos, cuervos. No, 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 no. Ahora toca enfrentarnos a Nightingale. ¿Qué dice? Light you can hold. La luz, tú puedes ir. Tú puedes ir. Ay, mierda. ¡Suscríbete al canal! Hey, algo así. La clave Night Springs, ¿de dónde viene? Es una broma que tenemos. Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo es muy extraño a veces, aunque nunca como ahora. Ah, ¿tú crees? ¿Crees que eres extraño? Hey, Wade, la puerta, ¿recuerda? ¡Tiene que abrirla! No podía marcharme sin algo así. Era mi única forma de llegar hasta Weaver. Hola. Tiene que puentear la caja de controles dañada. ¿Cree que soy electricista? Un segundo. Espera. ¡Ah, coño! ¡Deja eso! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Buen trabajo, Wade. Ok, no se leen. Debemos ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están ahí. ¡La madre! Yo quiero la que tiene ella. ¡Ja, ja, ja! Se lo pegó en la cara. Está divertido. No sé. Fue tan divertido, ¿no? No sé. Fue tan divertido, ¿no? ¡Cuidado! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No sé. ¿Qué te dije? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vale, por aquí fue donde entramos. Cálmate. A mí lo que me llama más la atención del juego es cómo la gente del pueblo, o sea, sabe de este desmadre y les vale verga. O sea, siguen viviendo aquí, vos. Yo me hubiera ido a la verga, literalmente, vos. Joder. Yo me hubiera ido a tomar por culo. O sea, me hubiera ido ya, pues. Vale, no me deja entrar. ¿Es que no se fue por ahí? ¿Dónde será? Porque ahí marcaba. No, es que no se puede entrar. A lo mejor se puede entrar. ¿Dónde está la poli? Adelante. No, no. No, no, no. Venga, acá está mi ayudante. Si me gusta, gata. Trabajes. A eso te pago tu sueldo. ¿Qué hay en cosas? Claro que me voy a llevar las lindas más grandes. Claro, por supuesto. Obvio que sí. Voy a necesitar una explicación. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Rose? Está hecha un desastre. Lo mismo que creo que me pasó a mí al llegar aquí. Durante la semana que no recuerda. Oh, ya me acuerdo. Ah, ya me acuerdo. Parry estaba en su mundo, haciendo llamadas, precipitando los acontecimientos sin saber a ciencia cierta cuáles eran. No quería defraudar a la atractiva algo así. A pesar de que cada ruido del exterior, y no eran muchos, le hacían sobresaltarse. Solo se había detenido para enviar un mensaje a Al para que se diera prisa. De pronto se quedó helado. Se había roto una ventana en alguna parte del edificio y todo quedó a oscuras. Ay, mis padres. Se van a cargar al pobre Barry, vos. No, Barry, tenemos que ir por ti. Que le quedó todo oscura a Barry, pobrecito. No, Barry es chido. No, no hay que matarlo. Barry es buen pedo. Ah, no, ya me cerraron. Dale, veré. Pero realmente la presencia sigue por lo general a los que están cerca de Alan. Casi a los que están lejos de él o así casi no los ataca. Muy raro. Salvo que los necesiten para algo. No hace nada. No hace nada. No hace nada. A mí lo que me parece es que ella no se da cuenta o qué pedo de que a los que están matando son gente de ahí mismo. No hace nada. No hace nada. No hace nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo la llave! ¡Cúbreme tu ipad! ¡Es una enboscada! ¡Coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que aprovechar que ella está pegando los tiros. ¿Me ahorro munición? Podrá ser una tontería, pero... Vamos a ahorrar... Vamos a ahorrar munición. Las bengalas ayudan mucho con ella de ayudante. Estoy por la casa. Ok, alguien dañó la caja de fusibles. ¿Por qué no intenta arreglarla mientras yo busco las llaves? Ya me electrocuté una vez hoy. ¿Le parece si yo busco las llaves y usted se quema para variar? Bien, deben estar en la oficina del administrador, al otro lado del edificio, junto a la entrada. La oscuridad que llevaba el rostro de Barbara Jagger estaba furiosa. La historia del manuscrito le había fortalecido más y más. Pero ahora la luz había liberado al escritor y la había herido, debilitándola. Era cuestión de días que la presencia oscura recuperara las fuerzas. Pero entretanto, le sería difícil volver a capturar al novelista. Venga, o sea que ya nos escapamos de sus garras, miren. Es goto. Era un mensaje de Barbie. Estaba preocupado en la comisaría. Quería que nos diéramos prisa. Aquí te quedas. Las llaves no están arriba, Wade. Yo le voy a echar un vistazo. Yo le voy a echar un vistazo. Yo le voy a echar un vistazo. Ya no me extraña. ¿Qué dice? La oscuridad controla lo que quiere o algo así. Joder, para. La luz es muy brillante. En las zonas muy cercanas. Un poco molesta, por no decir mucho. Un poco molesta, por no decir mucho. Un poco molesta, pero la hay mucha fuerza. Un poco molesta. Un poco molesta, por no decir que si. Un poco molesta, pero no. Un poco molesta. Un poco molesta, pero no solo. Debí venir, cabrón. Ok, algo así. Tengo las llaves. Agradecer ella también puso. No, Barry. No, 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 no. Es porque los pinches cuervos son como que te cuidan, o sea, te están vigilando en casa. No confíes en nadie en la oscuridad. No confíes 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 en la oscuridad. No veo a Barry Mire, wait, ¿será él? Por ahí se va el helicóptero Esto es la respiración de un buzo Vale, o sea que las cosas amarillas que vemos las escribió esa vieja Para ayudarnos o algo así, ¿sí? No veo a Barry Pero no es de ti, sino de los otros Está bien porque vas teniendo dos historias a la vez No, está mejor lecóptero Claro que es mejor lecóptero Adelante, señor Ya tendré unas palabras con el Pastor Howard acerca de esta cerradura Le dije que la arreglará ¿A qué viene? Bajo físico Descansemos un poco Venga, bienvenido AXX y chat por Gamer Los residuos grasosamente tres son unos de retraso ¡Bajo físicos! ¡Bajo físicos! ¡Bajo físicos! ¡Bajo físicos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para ser libre la presencia oscura necesitaba que el escritor terminase la historia Una y otra vez la trama le permitía acercarse a él a son extremo frustrante pero sin poder capturarlo Estaba atada a los acontecimientos del manuscrito Pero podía perseguir al novelista indirectamente Por medio de otros deteniendo a quien tratase de ayudarlo Tomó posesión de todo lo que encontraba en su camino Convirtiéndolo en su marioneta Arrojándolo contra Alan Wake Lo que ya sabíamos, ¿no? Casi llegamos Atravesamos el sótano para llegar al estacionamiento Sí, no creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea No, no es una mala idea Es una malísima idea No, no es una mala 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 idea Chat, 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 chat Bienvenido a AmigaRobaPajaroAMilagron No es una mala idea Es una malísima idea el pal bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol dice la mayor exportación de australia son los boomerangs también son la mayor importación no sé no sabría decirte vale pero bienvenido al streaming el bal dice procesalo ok protege como los vampiros no sé pues es divertido como lo dice porque tendría una cripta en inglés o sea no sé la tienda general de bright fall se ha convertido en mi sitio favorito de todo el mundo pero esa lámpara es como tener superpoderes puede apuntar a una de esas cosas y se muere es mi ojo llameante de mordor ok la entendí la referencia me hubiera callado quiero una linterna el último bastardo alex gritó hasta que no pudo gritar más a su alrededor la oscuridad estaba viva era fría húmeda malévola infinita era prisionera de esa negrura el terror podía haberla consumido pero algo alimentaba su esperanza podía sentir a alan en la oscuridad podía oírlo ver las palabras que escribía como sombras relucientes él también la sentía e intentaba llegar hasta ella gracias al bosque cuando te lanzan un mongroso autobús escolar a la cara y te vas de paseo helicóptero con alguien que tal vez no tenga licencia de vuelo sabes que por fin llegaste no me ofendes pero tampoco me ayudas cabrón no sé tú pero esto merita Una D Una lata Nunca me acostumbraré a esto Bien, hermano El helicóptero está más adelante. Necesito un momento para el despego. No te tardes. Quiero salir de aquí. Mala idea. Helicóptero. Puente que no sabemos de dónde viene. No, no, no. Mala idea. Pero bueno, la narrativa nos va a hacer subir. Pero literalmente yo no lo haría. ¿Qué es lo más estúpido que puedes hacer? Subirte a un avión sabiendo que esa madre te puede alcanzar. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.